y ya por último si lo que quieres es venir a relajarte te recomiendo este lugar llamado la sinfonía del mar y se llama así precisamente por esto aquí te vas a venir a relajar y vas a venir a escuchar el ruido de las olas al fondo se escuchan golpes, se escuchan el viento vas a poder ver un maravilloso atardecer, la puesta de sol y se llama precisamente la sinfonía del mar porque aquí alcanzas a ver la unión cuando el sol se empieza a meter se ve la unión entre el mar y el sol y ese es de verdad que un espectáculo maravilloso que creo que solo el puerto de Acapulco aquí en México es el que lo tiene y ahorita también puedes venir a disfrutar, ahí por donde se ve esa casita verde por ahí más o menos se encuentra lo que se llama la quebrada y ahí te dan un espectáculo los clavadistas en lo que tú llegas a ver la puesta del sol y en lo que se pone, ahorita por ejemplo lo tenemos en su punto más alto ahí el sol como al atardecer como a las 6, 6 y media es cuando se termina de meter mientras tú terminas de ver el espectáculo o mientras lo estás viendo puedes ver el espectáculo que te ofrecen los clavadistas y en la noche se avientan con una antorcha hoy día lunes pues está cerrado por allá arriba y no hay acceso pero de preferencia eso lo hacen jueves, viernes, sábado y domingo mientras para despedirme te dejo con esta maravillosa vista viernes, sábado, domingo está todo esto lleno de gente y pues la misma gente deja su basura entonces por ejemplo ahorita ya limpiaron todo esto pero pues donde lamentablemente no pueden limpiar pues son aquí en estos barrancos son lugares en los que lamentablemente dejan mucha basura dejan pañales, botellas de cerveza, botellas de vidrio, bolsas, ropa y esa misma basura pues la encuentras de todo este lado huele muy feo a orines pero pues es algo en el que el puerto de Acapulco pues tiene que trabajar porque la verdad la mayoría de las playas se encuentran con mucha basura los lugares turísticos están atascados de basura huele a orines está con mucho lodo, con mucha arena entonces por esa parte pues no le ponen mucha dedicación es un puerto turístico en el que pues los gobernadores si nos están viendo pues pongan un poquito más de empeño en la limpieza de todos los lugares turísticos y pues no sé en todas las infracciones de tránsito que levantan al día pues también ese dinero destínenlo a la limpieza de verdad que el puerto es un lugar el que pues lamentablemente se ha perdido mucha gente mucho turismo extranjero porque pues aparte de que los puntos malos de la limpieza de Acapulco también es un lugar muy inseguro por el crimen organizado y el narcotráfico y pues lamentablemente pues ahorita así pues no se puede venir es un destino que ahora últimamente pues ya se encuentran a ver muchos hoteles abandonados comercios abandonados restaurantes abandonados porque precisamente quien está tomando mucha posesión de todo esto pues es el narcotráfico y que lamentable que pues era un lugar maravilloso en el que mucha gente le gustaba venir porque era el destino más cercano a la ciudad de México y de una de las playas más hermosas pero pues así pues lamentablemente yo Acapulco no volvería a venir sería la última vez que yo regresaría al puerto de Acapulco por la inseguridad y porque es un destino pues lamentablemente muy pero muy sucio y caro entonces pues en la sinfonía quiero quedarme aquí un rato más para disfrutar yo creo mi última visita al maravilloso o lo que era el maravilloso puerto de Acapulco pues vamos a buscar más destinos turísticos Acapulco es un lugar muy caro sucio, inseguro y gobernado por el narcotráfico entonces pues Acapulco queda descartado de nuestros destinos turísticos para volver a visitar ustedes yo no les quito la intención si quieren venir por primera vez pues ya les comentaba en los videos anteriores que tengan mucho cuidado mucho este que no carguen mucho dinero que lo traten de cargar en la en la tarjeta y que pues tengan mucho cuidado con la policía de tránsito porque en todo está y por cualquier cosita te detiene y pues son infracciones de verdad muy súper elevadas que finalmente pues las tienes que pagar pues que feo que feo que nuestro México pues se ha comparado con uno de los destinos como Irán, Irak porque pues el crimen organizado está todo lo que da y pues es quien quien al parecer pues ahora manda en estas en este territorio mexicano ya sabes suscríbete dale manita arriba y compártelo ¿verdad? sí 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 sí